Es el corazón de la altopiura, Zapillica y Abacá, Rosita Córdoba, y su grupo, Pasión y Encanto, Yayay, Yayay En esa ranita de la altopiura, desde muy lejos vengo a buscarte En esa ranita de la altopiura, desde muy lejos vengo a buscarte Mi corazón se ha enamorado, si alguien se opone yo he de robarte Mi corazón se ha enamorado, si alguien se opone yo he de robarte Ítalo Vázquez, y su que más producciones, Lima, Perú Voy a abrazarte, voy a robarte, lejos muy lejos yo he de llevarte Voy a abrazarte, voy a robarte, lejos muy lejos yo he de llevarte A mi pueblito que es tan bonito, por siempre y para siempre yo he de amarte A mi pueblito que es tan bonito, por siempre y para siempre yo he de cuidarte Ay mi serranita, que feliz me siento a tu lado Bailando y gozando, bailando y gozando Así, así, así mi hombrita En esa ranita de la altopiura, desde muy lejos vengo a buscarte En esa ranita de la altopiura, desde muy lejos vengo a buscarte Mi corazón se ha enamorado, si alguien se opone yo he de robarte Mi corazón se ha enamorado, si alguien se opone yo he de robarte Óyeme, Angelito López, allá en las Lomas Voy a abrazarte, voy a robarte, lejos muy lejos yo he de llevarte A mi pueblito que es tan bonito, por siempre y para siempre yo he de amarte A mi pueblito que es tan bonito, por siempre y para siempre yo he de cuidarte La reina para mi tu serás, mi casa, mi castillo, tu y yo será La reina para mi tu serás, mi casa, mi castillo, tu y yo será La dueña de mi vida y de mi amor, tu nombre es el sello de mi corazón La doña de mi vida y de mi amor Tu nombre es el sello de mi corazón Y en Zapillica Para la pequeña Lía Dayana Con cariño La doña de mi vida y de mi amor Tu nombre es el sello de mi corazón La doña de mi vida y de mi amor Tu nombre es el sello de mi corazón Y nos vamos Por las rutas del Alto Piura Zapateando, zapateando Si señor Mil en Estudio ¿Para qué más?